Después de la caída de huaicos en varios distritos de Lima Este y el desastre natural que causó, el río Rimac no pudo quedar ajeno a la destrucción debido al aumento de su caudal por las precipitaciones y recibir las cargas de los huaicos. Es muy notorio en la faja marginal que fue invadida, cercana a los márgenes derecho e izquierdo entre los sectores de la pesca en el distrito de Lurigancho, Chosica y Morón Chico en el distrito de Chaclacayo, el río ha socavado ambos rellenos llevándose parte de esta. Hay sectores en Morón Chico que dicho relleno no existe, poniendo en peligro un estacionamiento de vehículos. En el sector de la pesca, la carretera provisional está casi al nivel del cauce. Es peligro inminente ante un posible aumento de caudal del río Rimac y este reclame su cauce natural. La destrucción sería muy grande. Se le pide a los alcaldes de Chosica, Osvaldo Vargas y de Chaclacayo Sergio Baigorria tomar cartas en el asunto y enviar personal de defensa civil para evaluar el daño para prevenir cualquier desgracia.